Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, Carlos. Unos resultados electorales que vemos como, sobre todo, los amigos de la ETA, los viltuetarras, son la segunda fuerza política en el País Vasco, 23 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Toda una aberración de una sociedad enferma, ¿no, Carlos? Bueno, totalmente. Además, esto es para que nos lo hagamos mirar. Es decir, en estos momentos los datos que tenemos es sobre sondeos, pero voy a intentar resumir un poco el panorama que se está planteando. Primera fuerza y en ascenso, PNV, que hay que reconocer y hay que recordar, que en estos momentos está en una fase totalmente separatista, con la presentación de un nuevo Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que plantea su autodeterminación y la decisión estricta y exclusivamente por parte suya de todo lo que ocurra en esa región española, en el País Vasco. PNV crecería, es decir, le habría salido de maravilla la jugada que está manteniendo de alentar a los viltuetarras y de vestirse él como el partido que es capaz de controlarlos. Una farsa que le renta, que le beneficia. Segundo partido, como estabas indicando, Jesús Ángel Bildu, sigue creciendo. Pasa de 18 diputados a 20 diputados. Es decir, está en ascenso. Se sitúa como segunda fuerza. Es decir, tenemos en estos momentos un panorama en una comunidad autónoma donde la mayoría absoluta está en 38 diputados. Tenemos un panorama en el que PNV podría llegar a 32. Y la siguiente fuerza con 20. Es decir, entre los dos tendrían una mayoría absoluta más que sobrada. Sé perfectamente que los dos, en el fondo, son enemigos simple y llanamente por la pelea por el poder. Pero independientemente de eso, lo cierto es que una amplísima mayoría absoluta del País Vasco, en ese mismo País Vasco, en el que hace medianamente poco se planteó y se consiguió dar la gobernabilidad a Pachi y López con la generosidad del Partido Popular para que gobernara el Partido Socialista. En estos momentos todo eso es impensable. Y las dos fuerzas separatistas, una de ellas proetarra, suman clarísimamente por encima con sus escaños de lo que sería la mayoría absoluta. Lo decías tú, es una auténtica aberración y yo creo que hay que reconocer una cuestión. Es decir, se ha perdido en esa pelea contra ETA. ETA no solamente ha conseguido entrar en las instituciones, sino que en estos momentos es la segunda formación. Y cuidado, la cuarta es Podemos, que está perfectamente conjugada con ellos. Es decir, solamente el Partido Socialista, de las cuatro primeras formaciones, solamente el Partido Socialista se saldría de este esquema. Si es que de veras podemos considerar que el Partido Socialista está fuera de este esquema. Lo digo porque su presidenta allí en el País Vasco, Hidoya Mendía, es la primera que ha dicho que quiere gobernar con Bildu y con Podemos. Ergo, el Partido Socialista no está fuera de este esquema. Las cuatro primeras fuerzas tienen algo que ver con lo que está ocurriendo con esa aberración en el País Vasco. Carlos, ¿y crees que se podrá recuperar, remontar esta situación tal como están las cosas ahora mismo en el país? Pues mira, frente a Bildu, que obtendría 20 diputados, el voto que se le está esperando, los escaños que se le están esperando, que se le están augurando, al Partido Popular oscilarían entre 4 y 6. Si cogemos por una media, pues estaríamos en 5 diputados. Necesitaríamos que el Partido Popular escalase o se multiplicase por 4 para llegar no a ser la primera fuerza, sino para llegar al nivel de los proletarras. El terreno perdido es brutal. Yo creo que la consecuencia que sale clarísima de esta historia es que ni una gota más de agua, ni un balón más de oxígeno a los nacionalistas, porque nos están ganando. El nacionalismo que pactaba con Partido Popular y con Partido Socialista hoy es separatismo. Ese separatismo tiene una vertiente, además, proletarra, y están escalando gracias a las generosísimas cesiones que se hicieron en el pasado para todos ellos. Carlos, vamos a ir presentando al resto de la mesa y luego, lógicamente, vas a estar interviniendo de este ok diario.